Y vamos a hablar de la historia del culto al corazón de Jesús, que de una manera implícita está desde la encarnación y desde los primerísimos siglos de la Iglesia, bueno, desde la revelación inmediata a la resurrección y ascensión, que son los Evangelios, sobre todo el de San Juan, pero también si queremos verlo en el de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia, en fin, el corazón de Jesús se está palpitando desde que el Verbo de Dios se encarna y toma un cuerpo humano y late y vibra y sufre y ama y goza y se combadece con un corazón humano. Pero ese culto es muy implícito, muy sobreentendido, digamos así, muy difuso durante muchos siglos, tantos que son diecisiete los siglos en los que tarda este culto, digamos, en abrirse camino o en que la Divina Providencia alzara la compuerta y ese culto se manifestase con el esplendor, con la, digamos, primacía en la Iglesia con que le hemos contemplado y gozado y adorado y reverenciado. Hoy tenemos por eso que poner un plus de amor en nuestra relación con el corazón de Jesús, ya que desgraciadamente a nivel popular, a nivel devocional, a nivel incluso litúrgico, sí, se celebra el viernes ese, pero pues ha decaído mucho en la Iglesia, en las parroquias, en las familias, en el clero, en los seminarios, en las religiones y esto es así. Y el que no lo quiera ver, pues es un buenista que niega la evidencia que es lo que hoy impera por doquier, un buenismo acrítico en virtud del cual todo es maravilloso y primaveral y prometedor y optimista y hermosísimo, cuando en realidad lo que estamos es atravesando un invierno gélido hace ya varias décadas. Y somos bastante necios porque precisamente esta que es la reina de las devociones, precisamente porque no es una devoción que se englobe en el campo de lo devocional, sino porque es vida y vida en abundancia y porque no es un artículo de lujo que se puede tomar o dejar, sino que es sí o sí la devoción al corazón de Jesús, es la compendio de toda la religión y norma de vida, la más perfecta, dice Pío XI en su encíclica Miserentísimo Redentor, esta que es la primera, la única de las devociones donde se engloba todo, porque decir corazón de Jesús es decir redención, es decir encarnación naturalmente, es decir pasión y cruz, es decir resurrección de corazón vivo palpitante eternamente, es decir eucaristía, es decir iglesia, es decir santidad, es decir todo, es decir corazón de Jesús. Pues precisamente digo que somos necios porque esta devoción la tenía reservada la divina providencia para aquellos tiempos en los que había de enfriarse la caridad de muchos corazones. Dice nuestro Señor en el Evangelio, me parece que es de San Mateo, vendrán tiempos en que se resfriará, se amortiguará, se enfriará la caridad de muchos corazones y esos son tiempos desgraciados son los nuestros, porque cuando se olvida a Dios se le excluye de las leyes, de las estructuras, de la vida pública y se trata de vivir como si Dios no existiese, pues viene un frío helador y desolador de todo y para estos tiempos, para recalentar estos tiempos, planeó el Señor en su providencia la aparición esplendente del corazón de su Hijo recibido como un, como digamos un sí rotundo del amor de Dios al hombre, aun cuando el hombre se empeñe en un no blasfemo y suicida y estúpido a Dios. Vamos pues a ver la historia del culto a esta devoción. Bueno, pues Pío XII escribió la Auretis Aquas, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la sal. Cuando se cumplieron 50 años, el 2006, que llevaba un año y pico de sumo pontífice Benedicto XVI escribió una carta muy bonita, breve, una carta conmemorando los 50 años de Auretis Aquas y diciendo también cosas muy bonitas sobre el corazón de Jesús, así como Pablo VI había escrito otra carta también diciendo cosas muy bonita, también diciendo cosas muy hermosas que se tituló Investigables Divicias Christi. Pablo VI había sido elegido papa un 21 de junio, el 21 de junio de 1963 que era día del corazón de Jesús aquel año. Bueno, pues habla de muchas cosas ahí Pío XII, dice el Auretis Aquas y habla de la historia también, no solamente de la teología, de la espiritualidad, del sustrato bíblico en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino también de la historia del culto. Y la historia, como digo, podemos compararla con un río escondido, que no porque no se vea deja de llevar agua, sino que sus venas van ocultas bajo la montaña hasta que emergen en una fuente admirable. Y esto es lo que pasó con el culto al corazón de Jesús. Repito, 17 siglos escondido. A veces aparecía un manantial, un surtidor para volver el agua a esconderse. Y eran, pues, los casos de todos los santos que han sido apóstoles del corazón de Jesús sin nombrar la expresión Sagrado Corazón de Jesús, el primero de los cuales, naturalmente, San Juan Evangelista. Y después podemos señalar a algunos, los más señeros, como San Agustín. Y ya entre los medievales, Santa Gertrudis, Santa Matilde, esas santas centroeuropeas cistercienses, y San Bernardo, y San Buenaventura, y, bueno, de alguna manera muy amplia, muy elástica. Podríamos señalar también a la Santa Madre, pero hay que decir honestamente que ella no se refiere de una manera explícita al corazón de Jesús. Pero habla de ciertas gracias en que reposó en el costado de Jesús, mucho de las llagas de Jesús. Y después, pues, en el siglo XVII, viene la gran secretaria del Sagrado Corazón, que es Santa Margarita María de Alacoque. Y a partir de entonces, cuando ella tiene la gran revelación del corazón de Jesús, es ya en la última parte del siglo XVII, 1675, y luego en el siglo XVIII hay una explosión maravillosa, y en España tenemos el adalid número uno, es el beato Bernardo Francisco de Hoyos, quien dio a la España la nueva alegre de los amores del Salvador, quien fue el primero que alzó la enseña ensangrentada del corazón, fue el padre Hoyos, que en San Ambrosio del mismo Cristo la recibió. Jesús le dice, soy de Bernardo. Bernardo dice, soy de Jesús, mas solo quiero que me regales con las espinas y con la cruz, pues por la herida me estás diciendo que de ese modo me amaste tú. Reinaré en España, y con más veneración que en otras muchas partes. Y entonces España era toda Hispanoamérica, eso que ahora llaman mal Latinoamérica, y dicen que es latino un mexicano o un argentino o un peruano que no sabe latín, tampoco lo sabemos los españoles, eso no lo saben, pero vamos, latino es una bobada, será hispanoamericano, que son los que le llevamos todo, aunque ahora en las escuelas le meten en la cabeza lo contrario. Bueno, pues reinaré en España, España era, pues, medio mundo conocido. Ya estaba en decadencia, muy en decadencia el imperio español, ya lo estaba perdiendo todo, ya no era ese imperio de Felipe II, en cuyos confines no se ponía el sol, porque cuando se ponía por un extremo estaba alumbrando por otro, porque España, pues, era eso, medio mundo, ya había perdido, pues, toda la hegemonía que tenía en Europa, pero seguía teniendo todos los países, que entonces no eran países, que eran todavía colonias, como digo, de Hispanoamérica. Cuando esos países de Hispanoamérica empiezan a perder poco a poco, por ese afán de independencia, su conciencia hispánica, empieza a entrar en ellos la masonería, y todo se va difuminando. Bueno, pues, esta es un poco la historia por encima del culto al corazón de Jesús. Vamos a verla más profundamente, si podemos. Ese culto, he empezado diciendo, nunca ha estado completamente ausente de la piedad de los fieles, aunque ni ellos mismos lo supieran. Aunque se manifestase ya claramente y explícitamente en tiempos, pues, bastante cercanos a nosotros, si lo consideramos. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiso, cuando lo tenía preparado, cuando empezó a rebelarse, a algunos hijos suyos los eligió para mensajeros, para heraldos, primero les colmó de dones sobrenaturales para que supieran expresar este mensaje al mundo entero. Pero siempre había habido almas especialmente iluminadas por Dios que habían penetrado en el misterio de la unión hipostática viendo cómo esa humanidad sacratísima de Cristo está empapada de divinidad de una manera absolutamente inseparable y entonces todo en el cuerpo de Jesús es absolutamente sagrado, es totalmente divino y el órgano más noble del cuerpo, que es el corazón, es un corazón divino humano y humano divino, como queramos decir. El primero en tocarlo y en estremecerse ante él y en experimentar su calidez y su pálpito y su energía vital fue el apóstol santo Tomás. Trae tu mano y métela en mi costado y nos figuramos a Tomás de rodillas temblando, llorando y dejándose llevar por Jesús para tocar su corazón y contemplando el corazón de Jesús. Porque esa profecía de Zacarías no se refiere a los sentidos externos. Mirarán al que traspasaron. No es que solamente le mirase el centurión cuando le abrió el pecho con la lanza o la Virgen Dolorosa y San Juan y Magdalena y las mujeres que estaban allí le miraron o los místicos que en visiones imaginarias o alguna vez intelectuales le han visto con los ojos del alma o ni con los del cuerpo ni con los del alma diría la Santa Madre sino que le mira toda alma contemplativa cuando atiende a él con esa que dice el Santo Padre advertencia amorosa y cuando se deja mirar por él y cuando ablanda los ojos para posarlos ahí sobre el amado teniéndolos cerrados. Esa es la verdadera mirada a la que se refiere Zacarías porque quien le mira así le mira con un amor reduplicado porque sabe que le ha traspasado él y así le han mirado esos santos de los que hemos hablado antes todos esos místicos San Buenaventura, San Bernardo Santa Catalina de Siena con ese intercambio de corazones que ella experimentó con Jesús estamos todavía en el siglo XIV y San Pedro Canicio ya más tarde el Beato Enrique Susón antes también tantos místicos a los que podríamos referirnos San Francisco de Sales hay un santo que se distingue entre todos que celebramos que celebramos el 19 de agosto yo ahora no lo celebro porque prefiero celebrar otro santo español devotísimo también del corazón de Jesús y valentísimo como obispo se enfrentó a los liberales y a los masones y le dejaron solo el resto de los obispos en Colombia y ahora cuando yo he ido a Colombia y he estado con obispos y con el nuncio he dicho pero es posible que no le tengan aquí devoción a San Ezequiel Moreno que era un obispo Agustino Recoleto Navarro y oído a su sepulcro en el convento de Monteagudo en Navarra cerca de Tudela y es un santo increíble devotísimo le puso al corazón de Jesús en el escudo episcopal y rezamos en Maitines una lección suya explicando el motivo de que pusiera el escudo y su confianza en el corazón de Jesús pero en fin el 19 de agosto que es su fiesta también es la fiesta de uno de los santos que más se ha distinguido en la devoción al corazón de Jesús el autor del primer oficio litúrgico del corazón de Jesús en 1672 que fue San Juan Eudes por tanto este culto no apareció de repente en la iglesia no es que se le ocurrió a Santa Margarita María que tuvo esas revelaciones sino que fue una preparación progresiva que venía brotando en almas muy escogidas muy enamoradas de Jesús y que nada aportaron a la doctrina católica cuando manifestaban lo que entendían sobre el corazón de Jesús sino que era como una redundancia de la contemplación de la humanidad glorificada de Cristo como cauce de todos los bienes que la iglesia iluminada por el Espíritu Santo ya venía saboreando y profundizando y viviendo desde el siglo I entonces ¿en qué consiste la importancia de estas revelaciones y de estas digamos así contribuciones de estos santos sobre todo de Santa Margarita María? Consiste en que fueron particularmente estas revelaciones de la Santa de Pared ceremonial fueron como un aldabonazo una llamada de atención como un atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor misericordioso de Dios al hombre un amor manifestado en un hombre Dios Cristo Jesús y lo que hace Jesucristo es mostrar a esos santos para que nos lo muestren a nosotros su corazón como el símbolo más perfecto más cabal más apto para estimularnos a nosotros al conocimiento y a la estimación de su amor y lo que hace Jesucristo también es de su corazón un estandarte como una señal como una prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en los tiempos modernos dice Pío XII porque si nuestro Señor hubiera querido pues hubiera suscitado una Santa Margarita María y un San Claudio de la Colombia en el siglo VI o en el siglo XII y lo sustito en el siglo XVII que es el inicio de la Edad Moderna un siglo antes del estallido de la Revolución Francesa que es el origen de un nuevo modo de pensamiento que traerá consigo todos los males todo el sustrato de un ideario antropológico equivocado porque la Revolución Francesa lo que hizo fue engañar a los hombres con el señuelo de una falsa libertad de una falsa igualdad y de una falsa fraternidad que son las tres cosas que propugnó la Revolución Francesa Liberté Egalité Fraternité y esas tres cosas sin Dios no pueden sustentarse sin Dios pues la igualdad lleva a un igualitarismo imposible que es lo que estamos contemplando hoy incluso a nivel sexual lo cual es absolutamente aberrante y traerá consecuencias ya las está trayendo diabólicas ya se está imponiendo en la escuela esa ideología de género que es verdaderamente satánica y que hace que los niños ya no sepan con cuatro o cinco añitos si son niños o niñas o qué quieren ser o qué van a ser y por tanto la igualdad cuando se quiere ejercer a base de un rasero indiscriminado pues trae verdaderas aberraciones y la libertad si no es libertad en Dios si no es libertad sometidos a su santa ley si no es libertad en la obediencia que es la gloriosa libertad de los hijos de Dios pues lleva a un libertinaje que es a lo que conduce la libertad para el mal que no es libertad sino es esclavitud como explica primero el Papa León XIII en aquella encíclica maravillosa sobre el liberalismo libertas prestantissimum y como luego explica magníficamente San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor la libertad no es libertad sino es libertad para el bien porque es la verdad lo que nos hace libres y el mal y la muerte y la mentira lo que nos hace es esclavos que es lo que es el pobrecito hombre de hoy clamoreando a diestra y siniestra que es más libre que nunca y es esclavo del pecado y de Satanás y lo tercero que proclama con un cacareo hueco y grotesco la revolución francesa y blasfemo también es la fraternidad porque es esa gran fraternidad que luego tomará como su sello la masonería y que excluye a Dios y que invita a los hombres a ser todos hermanos en una hermandad absolutamente evanescente porque si no somos hijos de un mismo padre ¿por qué vamos a ser hermanos? ¿en virtud de qué? bueno pues lo que hace que se vaya a resfriar la caridad de muchos corazones que se vaya a ir resquebrajando el sentido de Dios en la sociedad el punto al que hemos llegado hoy no ha sido de un día para otro ni de un año para otro ni de un siglo para otro es un camino iba a decir sin retorno no sé tendrá retorno porque Dios saca de los males viene siempre pero es un callejón oscuro en el que el hombre se empezó metiendo hace muchos años la familia no se destruye de golpe ni la juventud se pervierte de golpe ni la mujer se despoja de su moral y de su feminidad y de su maternidad de golpe sino que todo eso se va desarrollando al ritmo de una orquestación mundial muy bien muy bien establecida muy bien programada y muy bien dirigida por los agentes de Satanás y entonces frente a todo eso se sigue alzando hoy el corazón de Jesús como remedio de todos los males como amor frente a todos los odios como paz frente a todas las violencias como verdadera fraternidad frente a todos los independentismos como llamamiento de humildad frente a todas las soberbias intelectuales todo lo que vemos que zarandea nuestro mundo de hoy el corazón de Jesús es el horizonte de verdad de armonía de recolocación de una sociedad desnortada y por tanto hoy sería un estupendo programa pastoral un plan pastoral el de la devoción al corazón de Jesús cuando uno contempla estupefacto tantos planes pastorales en la diócesis llenos de palabras huecas llenos de proyectos absolutamente gratuitos horizontalistas pues se pregunta ¿y dónde queda en este plan pastoral el corazón de Jesús? la adoración a la Eucaristía los confesonarios dispuestos para dar el perdón la oración la vida de familia orando en común en fin todo eso a lo que invita la devoción al corazón de Jesús con la práctica de los la comunión de los primeros viernes de las horas santas de las procesiones y cultos públicos que es una manera de no dejarse arrinconar el católico en la sacristía bien pues eso es lo que hace Jesús ofrecernos su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor y como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades de la iglesia en los tiempos modernos enseguida se aprobó bueno tuvo que luchar aquella monjita ella sola una monjita joven enferma sin medios a su alcance porque no los tenía ninguna monja de clausura lo tiene pero en fin si hubiera sido superior hubiera tenido contactos pero no tenía nada y el corazón de Jesús la tranquilizó y le dijo mira yo te voy a mandar a mi siervo fiel y perfecto amigo y le mandó un jesuita joven que resulta que era preceptor de los hijos del rey de Francia y que por lo tanto sí tenía contactos lo que pasa es que era muy joven muy sabio muy santo por lo menos estaba en camino de ello el padre la colombier y por él pudo santa margarita abrir un poco de camino a esta devoción que donde primero se aprobó con rango litúrgico fue en Polonia y después el que ya le dio rango universal casi dos siglos más tarde de las revelaciones fue el beato Pio IX que la extendió a toda la iglesia en 1856 pero es Polonia sem perfidelis la que tiene la gloria de haber sido la pionera en la celebración litúrgica del divino corazón la iglesia ha estado siempre persuadida de que la devoción al corazón de Jesús era un camino maravilloso de conversión para sus hijos ¿por qué? porque los elementos esenciales de esta devoción son el amor y la reparación el amor en forma de consagración yo soy todo tuyo todas mis cosas son tuyas cuida tú de mí de mis cosas que yo cuidaré de ti de las tuyas ya llega el tiempo y estamos en él cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que el Padre desea Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad se ha criticado mucho y hoy ya ni siquiera lo hacen los que piensan que han ganado la batalla en esas críticas la devoción al corazón de Jesús como algo demasiado fisicista demasiado sensible y por lo tanto demasiado infantil que sería de un pietismo sin fundamento teológico ni bíblico porque dicen venerar una víscera que sentido tiene eso o dejarse llevar de un romanticismo a lo cual hay que decir que han contribuido no poco el 99% de las imágenes del corazón de Jesús muy desgraciadamente pero lo que no se puede permitir es que se tache la devoción al corazón de Jesús de ese fisicismo que impediría dicen sus enemigos el contacto íntimo del alma con el verdadero amor de Dios porque se detiene en lo que ve en ese corazón y entonces como derritiéndose de una afectividad inmadura ante ese corazón pues no progresa en el ejercicio de las verdaderas virtudes si la devoción del corazón de Jesús fuera eso viene a decir el Papa Pío XII si se tratase de ese falso misticismo entonces la Iglesia la rechazaría si no la ha rechazado es precisamente porque no es eso porque no rinde el alma un acto de amor meramente sensible y ahí se acaba sino que es verdad el amor de un alma humana es sensible y se expresa sensiblemente y por eso como el objeto al que yo profeso ese amor es el corazón de Jesús es un objeto sensible mi amor también es sensible pero el simbolismo del corazón de Jesús va mucho más allá de su amor meramente sensible nosotros veneramos las imágenes y la veneración de las imágenes es algo que en la Iglesia fue muy combatido en los primeros siglos se alzó como un gran defensor de las imágenes frente a los iconoclastas San Juan Damasceno ¿por qué? porque tras la veneración de la imagen está un dar cauce al amor a la adoración a la petición a la reparación y claro hay que ir a adentrarse en el misterio y hay que ir sobre todo a la Eucaristía pero a tantísimas almas sencillas lo que le ayuda es esa imagen y ahora parece que me estoy contradiciendo aunque tenga como digo tan poco valor artístico o aunque represente tan mal pero si para esa alma lo representa dentro de unos límites de unos márgenes razonables claro está pues es absolutamente legítimo que esa persona dé cauce a su amor sensible a algo que va luego más allá de la sensibilidad porque es verdad que el corazón de Jesús mueve nuestra sensibilidad pero para que nosotros superemos la sensibilidad en alas de la fe que ya no se apoya en la sensibilidad entonces del elemento corpóreo que es el corazón de Jesús y de ese simbolismo que representa que es su amor que es su perdón que es su misericordia que es su mansedumbre que es su humildad que es su abnegación llevada está el holocausto supremo todo lo que es Jesús pues de ese simbolismo que es el elemento corpóreo de su corazón nosotros llevados en alas de la fe nos elevamos no sólo a la contemplación de su amor sensible que está ahí porque él como perfecto hombre tiene perfecta sensibilidad pero no nos detenemos ahí sino que vamos a la consideración y a la adoración de su amor divino del amor divino del verbo encarnado yo acudo al corazón de Jesús y es un corazón que me sostiene que me comprende que me escucha que me acompaña sí pero no como el de un amigo de la tierra es que además de todo eso resulta que es el corazón de Dios que me ha redimido que me ha creado que me tiene guardado el cielo y como por la fe sabemos que en la única persona divina de Cristo están unidas hipostáticamente sus dos naturalezas la naturaleza divina y humana pues entonces el corazón de Jesús nos hace un poquito vamos a poner entre comillas entender esos vínculos estrechísimos que existen entre los que Pío XII llama los tres amores del corazón de Jesús y que son y esto es muy bonito de esos tres amores nosotros tenemos dos podemos tener dos amores y con ellos coincidimos con Jesús pero él tiene tres que son su amor sensible como llora como se compadece como se alegra como vibra como comprende como su amor sensible su amor espiritual como ora como entiende como ama también movido por el entendimiento la voluntad la voluntad su amor espiritual y ese también lo tengo yo pero luego está el tercer amor de Jesús en el que yo entro a través de su corazón y que yo no lo tengo y al no tenerlo yo me lo encuentro en él y me sumerjo en el de él que es el amor divino esos son los tres amores del corazón de Jesús pero es que no son tres sino que si pudiéramos hablar así son cinco ¿por qué? porque el amor sensible es solo de Jesús uno el amor espiritual es solo de Jesús dos pero el amor divino es de Jesucristo del Hijo del Padre y del Espíritu Santo porque divinidad no hay más que una pero personas son tres entonces en el amor divino están los tres así que son tres amores el del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo pero es un único amor el de Dios y junto con ese único amor de Dios está el amor sensible y el amor espiritual de Jesús y en ese océano sin orillas me meto yo que soy un gusano y en lugar de ahogarme pues sale una mariposica blanca muy graciosa que vuela vuelos de libertad cuando se ha escondido y se ha renovado y se ha convertido y se ha purificado y se ha crisolado y se ha recreado y ha renacido en el corazón de Jesús los tres amores del corazón de Jesús que son cinco amores pero que en realidad son seis vamos creciendo vamos aumentando porque es que resulta que en el amor sensible del corazón de Jesús estoy yo y en el amor espiritual del corazón de Jesús estoy yo y en el amor divino del corazón de Jesús estoy yo entonces es el amor de Jesús y el del Padre y el del Espíritu Santo y el mío como sujeto paciente los tres amores entonces es una cosa simple y hasta maliciosa decir que la devoción al corazón de Jesús es sencillamente adorar una imagen formal no lo único que nos pasa es que como es imposible representar adecuadamente con ninguna imagen creada la caridad increada de Dios pues se nos ha ocurrido en nuestra limitación en nuestra torpeza encontrar algo que no es tan torpe y tan limitado porque es que se le ha ocurrido a Dios que es ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que vibra y que sufre y que ama y que llora y que espera y que escucha y que siente paciencia y que siente ira y que es manso y que es humilde y todo lo que experimento yo en el mío lo poco bueno que experimento yo en el mío porque lo malo que tengo en el mío eso no es del corazón de Jesús pero todo lo que tengo mío bueno o neutro porque las pasiones son neutras ya según las encauce yo serán buenas o malas mis gozos pueden ser santos si son gozos en Dios ahora como sean gozos por cosas por cosas humanas egoístas sensuales pues son gozos que me llevarán al infierno pero las pasiones deseo, gozo, dolor y temor que son las cuatro pasiones esas son neutras según yo las dirija serán santas o no santas como hay que dirigirlas como el corazón de Jesús con que goza con que que desea que le duele que teme el corazón de Jesús y tengo que saber responderme que aquello que me hace a mí gozar y dolerme y esperar y temer es lo mismo que deba ser lo mismo que lo que mueve al corazón de Jesús por eso hay que tener presente cuando se habla de esta devoción una cosa que no siempre se ha subrayado mucho porque profundizamos poco teológicamente en la devoción al corazón de Jesús que es que la verdad de ese simbolismo de ese corazón o sea el simbolismo que relaciona al corazón físico de Jesús con la persona del verbo ese simbolismo descansa todo entero tiene su fundamento en la unión hipostática y la unión hipostática es el misterio más asombroso más tremendo que podrían todas las mentes angélicas del cielo ponerse a imaginar la unión hipostática y si no se parte de ahí pues la devoción al corazón de Jesús es verdad que puede quedarse en algo pues muy sentimentalista muy sensible ahora si parto de que es una sola persona divina con las dos naturalezas indisolublemente unidas para siempre en una unión sustancial hipóstasis si parto de ahí entonces veo que el corazón de Jesús es el corazón del verbo encarnado y que me pone ante los ojos todo el amor que él me ha tenido y me tiene porque en el corazón de Jesús el amor es un presente cuando él dice a Santa Margarita María he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres ha amado en un pasado continuo ha amado y te sigue amando es como cuando decimos a alguien mira todo lo que he hecho por ti lo que no he dejado nunca de hacer por ti quiere decir por tanto el culto al sagrado corazón de Jesús dice Pío XII es la más completa profesión de la religión cristiana yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí por eso le canta Lope de Vega cuando está cantando al corazón de Jesús asomad el corazón Cristo a esa dulce ventana y oiréis de mi voz humana una divina canción y termina diciendo y como abierto o sea está hablando al costado abierto como una ventana por la que tiene que asomar el corazón de Jesús y termina diciendo Lope de Vega y como abierto os he visto a Dios quise entrar por vos que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo y aún esté lleno de heridas porque sienta el Padre eterno que os cuesta en Cordero tierno tanta sangre en nuestras vidas nadie va al Padre sino por mí por eso que es el culto al corazón de Jesús el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo y también el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres o sea este culto se dirige al amor de Dios para que nosotros proponiéndolo como objeto de adoración de acción de gracias lo imitemos tres cosas en el culto al corazón de Jesús adoración acción de gracias e imitación aprende de mí que soy manso y humilde de corazón pero es que además este culto es un acicate permanente para que se perfeccione nuestro amor no sólo a Dios sino a los hombres porque este corazón que tanto ha amado a los hombres a los demás tanto como a ti por eso el corazón de Jesús evita en mí toda sombra de intimismo de individualismo espiritual de independentismo sino que el corazón de Jesús fortalecerá mi amor comunitario mi amor fraternal un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros 12 y termina hablando del aprecio sumo en que debemos tener la devoción al corazón de Jesús que es devoción y cita santo Tomás de Aquino claro que define la devoción como la prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al servicio de Dios y puede haber un servicio a Dios más noble y más dulce que servir a su amor y cuando rendimos homenaje a la caridad divina al amor de Dios entonces en nosotros todos los demás servicios son un don porque todo lo estamos recibiendo de ese amor honrar al sacratísimo corazón de Jesús es cumplir la virtud de la religión porque la práctica de la virtud de la religión nos exige dar a Dios el culto que le debemos en justicia porque nos ha criado nos ha redivido nos conserva nos da todos los beneficios y yo ante eso tengo que pagar amor con amor y la mejor manera de practicar la virtud de la religión que muestra la expresión máxima de la consagración vivir en el corazón de Jesús amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas sin interés ninguno sin mirar ninguna ventaja corporal espiritual personal temporal eterna sino amar a Dios por solo ser Dios bueno que dice María de San José en ese soneto precioso de lo que es una carmelita amar a Dios por solo ser Dios bueno lo demás me da igual aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera pero como no me voy a derretir ante tu corazón si no fuera así pues no sería expresión de la virtud de la religión porque el hombre se estaría buscando a sí mismo al honrar al corazón de Jesús entonces lo que constituye la esencia de este culto no son las prácticas de piedad no es tampoco la esperanza de la propia utilidad esto lo ha prometido el Señor en las revelaciones privadas sí le asistiré en la hora de la muerte tendrá su nombre escrito en mi corazón los sacerdotes moverán a las almas las casas donde se venere mi corazón yo las bendeciré de acuerdo pero no hay que estar mirando a eso sí es verdad que para mover a las almas más sencillas es lo que hay que decir sea usted muy devoto del corazón de Jesús que le concedera una buena muerte pero en fin sea devoto porque él está enamorado de usted y usted devuélvale amor por amor como estaba toda la sociedad católica antes nuestra España y en fin todos los países católicos empapados de esta devoción al corazón de Jesús hasta hace pocas décadas ¿cuándo ha caído esto? pues cuando ha caído todo lo demás que ha sido víctima del modernismo en virtud del cual pues todo lo que huele a sobrenatural a sacrificio a virtudes pasivas a adoración todo eso es combatido y lo que más duele y más perplejidad suscita es que se ha combatido dentro de la misma iglesia por eso termina hablando Pío XII de las penas actuales de la iglesia no pocos hijos de la iglesia afean con numerosas manchas y arrugas el rostro materno de la iglesia no todos los cristianos brillan por la santidad de costumbres a la que por vocación divina están llamados no todos los pecadores que en mala hora abandonaron la casa paterna han vuelto a ella para de nuevo vestirse con el vestido precioso y recibir el anillo símbolo de fidelidad para con el esposo del alma no todos los infieles se han incorporado aún al cuerpo místico de Cristo hay más porque si bien nos llena de amargo dolor el ver como languidece la fe en los buenos y contemplar como por el falaz atractivo de los bienes terrenales decrece en sus almas y poco a poco se apaga el fuego de la caridad divina mucho más nos atormentan las maquinaciones de los impíos que ahora más que nunca parecen incitados por el enemigo infernal en su odio implacable y declarado contra Dios contra la iglesia y sobre todo contra aquel que en la tierra representa la persona del divino redentor ciertamente el odio contra Dios y contra los que legítimamente hacen sus veces es el mayor delito que puede cometer el hombre puesto que por el odio a Dios el hombre se aleja lo más posible del sumo bien y se siente impulsado a rechazar de sí y de sus prójimos cuanto viene de Dios une con Dios y conduce a gozar de Dios por desgracia el número de los que se jactan de ser enemigos del Señor Eterno crece hoy en algunas partes y los falsos principios del materialismo se difunden en las doctrinas y la práctica y continuamente se exalta la licencia desenfrenada de las pasiones que tiene de extraño que en muchas almas se enfríe la caridad que es la suprema ley de la religión cristiana el fundamento más firme de la verdadera y perfecta justicia el manantial más abundante de la paz y de las castas delicias ya lo advirtió nuestro Salvador por la inundación de los vicios se resfriará la caridad de muchos ante tantos males que hoy más que nunca trastornan profundamente a individuos familias naciones y orbe entero donde hallaremos un remedio eficaz ¿podremos encontrar alguna devoción que aventaje el culto augustísimo del corazón de Jesús que responda mejor a la índole propia de la fe católica que satisfaga con más eficacia las necesidades espirituales actuales de la iglesia y del género humano que homenaje religioso más noble más suave y saludable que este culto pues se dirige todo a la caridad misma de Dios que puede haber más eficaz que la caridad de Cristo que la devoción al sábado corazón promueve y fomenta cada día más para estimular a los cristianos a que practiquen en su vida la perfecta observancia de la ley evangélica sin la cual no es posible instaurar entre los hombres la paz verdadera por lo cual cita termina citando Pío XII las palabras que 57 años antes escribía León XIII ved hoy ante vuestros ojos un segundo lábaro consolador y divino lábaro es una bandera un pendón un estandarte un lábaro consolador y divino el sacratísimo corazón de Jesús que brilla con refulgente esplendor entre las llamas en él hay que poner toda nuestra confianza a él hay que suplicar y de él hay que esperar nuestra salvación deseamos también vivamente que cuantos se glorían del nombre de cristianos e intrépidos combaten por establecer el reino de Jesucristo en el mundo considere la devoción al corazón de Jesús como bandera y manantial de unidad de salvación y de paz no piense ninguno que esta devoción perjudique en nada las otras formas de piedad con que el pueblo cristiano venera al divino redentor al contrario una ferviente devoción al corazón de Jesús fomentará y promoverá sobre todo el culto a la Santísima Cruz y al augustísimo sacramento del altar ninguno comprenderá bien a Jesucristo crucificado si no penetra en los arcanos de su corazón ni será fácil entender el amor con que Jesucristo se nos dio a sí mismo por alimento espiritual sino es mediante la práctica de una especial devoción al corazón eucarístico de Jesús la cual nos recuerda aquel acto de amor sumo con que nuestro redentor derramando todas las riquezas de su corazón a fin de prolongar su estancia con nosotros hasta la consumación de los siglos instituyó el adorable sacramento de la Eucaristía ciertamente no es pequeña la parte que en la Eucaristía tuvo su corazón por ser tan grande el amor de su corazón con que nos la dio por tanto termina proponiendo Pío XII la devoción al corazón de Jesús con el ardiente deseo de poner una firme muralla contra las impías maquinaciones de los enemigos de Dios y de la Iglesia y de hacer que las familias y las naciones vuelvan a caminar por la senda del amor de Dios y del prójimo porque sólo en la caridad divina se puede fundamentar el reino de Dios que urge establecer en las almas en los individuos en la sociedad familiar y en las naciones y finalmente para que esta devoción produzca copiosos frutos hay que unirla a la devoción al inmaculado corazón de María porque ella estuvo inseparablemente unida a Jesucristo en la obra de la redención y el pueblo cristiano ha recibido la vida divina por medio de María y por tanto a ella debe rendir un culto con parecidos obsequios de piedad que los que rinde al corazón de su hijo de su hijo de su hijo de su hijo ¡Esto nació en la obra! ¡Esto nació en la obra! ¡Esto nació en la obra! Gracias por ver el video.